Bienvenidos a IDGTV, hoy estamos hablando de gestión del servicio y queremos poner énfasis en calidad y para ello me encuentro con Luis Ignacio Martín de López, él es un profesional de la gestión del servicio estábamos hablando además de todos los años que llevas de recorrido en la gestión del servicio y además diriges el área de conocimiento de la asociación ITSMF España, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a ti Marlon por la invitación Estoy encantado de verdad que hoy podamos estar aquí y además vamos a hablar de gestión de servicio y hablemos un poquito de la parte de calidad, ¿cómo definiríamos que algo es de calidad cuando estamos hablando de gestión de servicio? Pues yo creo Marlon que un servicio TI de calidad es un arte como lo puede ser el gobierno o puede ser su gestión Realmente la cuestión principal que considero es la demanda actual de artistas actualmente en las organizaciones o en los proveedores de servicio Considero que la calidad a la primera debe ser santo y seña y lo que proporciona es una mejora en la productividad a largo plazo Vale, o sea que ese valor lo mediríamos en productividad o cómo nos aseguramos de que genere valor Realmente esa productividad automáticamente genera reducción de costes e ingresos o beneficios a las organizaciones que realmente debería ser la meta de cualquier organización sin adenuco Pero ¿cómo realmente se genera o se asegura ese valor? El proveedor de servicio debería hacer dos cosas Una es ser responsable o asumir la responsabilidad con el compromiso que ha adquirido con el cliente a través de su contrato Pero esto es como el matrimonio Igual que la TI y el negocio tienen que funcionar de manera amistosa para que tengan un bien o un fin en mente Lo mismo tiene que hacer el cliente, no solamente sirve que gestione el proveedor sino también la gestión y ese gobierno de esos servicios también tiene que asumer el propio cliente Claro, bueno, me ha gustado lo que has dicho La parte del contrato tenemos que añadir la parte de valor Y en los SLA tiene que haber un apartado, no solamente disponibilidad y continuidad y precios que estamos acostumbrados a ello, pero también valor Luego me gustaría que habláramos del time to market Porque a veces cuando hablamos de calidad, pues pensamos que tenemos que poner muchas cosas y resulta que en lo que ponemos todas esas cosas, pues ya estamos tarde para que el producto salga a la vida ¿Cómo se mantiene ese balance? Yo creo que ahora actualmente hay también una problemática que se pone como si fuera en dos pesos como un equilibrio Por un lado se habla de calidad versus time to market Y por qué no se habla de calidad y time to market En time to market, ¿no? Yo pondría en los escritorios de cada profesional y de cada organización una frase que se podría decir Hacer bien las cosas correctas a tiempo El hacer bien, estamos hablando de eficacia y de eficiencia Haz y da siempre la misma salida con el menor coste y recursos posibles Cuando hablamos de las cosas correctas, estamos hablando de efectividad Por lo tanto, si estamos hablando de una empresa orientada a procesos No nos quedemos en la salida del proceso, sino tengamos una alineación con realmente los objetivos o los business of con del negocio Efectivamente, bueno, la frase está muy bien Hacer bien esas cosas correctas Ahora, yo creo que elegir las cosas correctas no es tan fácil Y muchas veces estamos llenos de burocracia además Entonces, ¿cómo podemos reconocer entre aquello que es burocracia a aquellas que son las cosas correctas? Realmente, lo importante es visualizar si tienes burocracia Por otro lado, querer... El usuario siempre tiene esa sensación, ¿no? De que tiene mucha burocracia Porque cuando tiene que reportar una incidencia, por ejemplo de una cantidad de pantallas y cosas Cuando tiene que hacer una solicitud de algo, tiene muchos formularios El usuario yo creo que siempre tiene esa sensación, ¿no? El usuario se tiene que encargar de lo que se tiene que encargar Y nosotros, como TI, lo que tenemos es proporcionar o realizar actividades que solamente generen valor Entonces, el problema es, como te comentaba, es querer eliminar la burocracia Identificar la burocracia y hacer un plan para que si realmente los ingresos en cualquier organización o la facturación vienen por los clientes, por lo que tenemos que hacer es Identificar solamente todas esas actividades que generan valor y poner el hincapié, la formación y la concienciación a cada uno de los profesionales, independientemente del rol y su responsabilidad para que hagan eso Vale, muy bien Y hablando y siguiendo con la parte del time to market O sea, si estamos tan concentrados, por ejemplo en las buenas prácticas y en las metodologías, etc. y no llegamos a tiempo, ¿qué le pasa a la organización? ¿Cómo se mide eso? Porque yo creo que eso lo has vivido muchas veces Claro, es decir, así a bote pronto se me ocurren dos cosas ¿Vale? A nivel de, sea una TI interna o una organización y no son halagüeñas La primera sería que habría una externalización total de la TI con sus consecuencias Y la segunda y un poco más derrotista ¿Vale? Es que tanto esa TI como la organización o de manera conjunta lo que van a hacer es de forma proactiva invertir en un fondo de capital riesgo en el Campo Santo Y te preguntarás, ¿qué es eso? Sí Pues lo que van a hacer es invertir venir en un cementerio Sí Van a comprar una lápida Ok Y entonces pondrán esa lápida Aquí nació la TI Sí En tal fecha con unos sueños y unos compromisos Aquí murió por no cumplir Lo que había cumplido O lo que debería cumplir con el cliente Y habría una frase que diría Tus clientes te han olvidado Y tus éxitos pasados Ya nadie se acuerda Nadie se acuerda Con lo cual ¿Qué consejo le vamos a dar? ¿Cuáles son esas tres claves Que le vamos a dar a la TI? Realmente lo que tendría que hacer Es transformarse Realmente ahora estamos viviendo En una época que es O te transformas sí o sí O te transformas Seguramente que conocerás El cuento de Navidad En el que un señor Que le llamaba Mr. Scrooge Sí Le visitaban un espíritu De la Navidad pasada Presente y futura Ok Actualmente Esos tres espíritus Se concentran En una única entidad Que se llama mercado Pues el mercado Actualmente lo que te hace es Te da igual Lo que hayas hecho en el pasado Pero está En continua Observación De lo que estás haciendo No solamente en el presente Sino tu proyección Es hacia el futuro Entonces O te transformas Como hizo Mr. Scrooge Sí O entonces Ya sabemos nuestro devenir Muy bien ¿Cómo está Para finalizar La adopción De metodologías ágiles De ser un poco más ágil De todos estos temas de Agile En la organización Y en la gestión de servicio? Hay Porque hablar Hemos hablado Pero la adopción Hay muchos marcos Mucha referencia Igual que ahora está También Más que de moda El IT for IT Entonces Hay muchas cosas Pero lo que no nos damos cuenta Es que En la organización No hay esa transformación Y como no hay esa transformación Sintiéndolo mucho Y hablo No solamente En la organización Que trabajo No solamente en ITSMC Sino que hablo Con muchos proveedores Seguimos con el parque de bomberos Y con la manguera Apagando fuegos Una y otra vez Entonces Creo que Las personas que dirigen Las organizaciones Debería haber un liderazgo Y como diría Javier Fernández Aguado Un líder es aquel Que hace que su gente Quiera hacer lo que tiene que hacer Entonces Si no parte De lo que es la cabeza visible De las organizaciones Y eso se transforma En una cultura organizativa Esa transformación Es lo que hará Que no solamente Puedas modificar O tener agilidad En la gestión de servicios Sino en el gobierno de TI O en lo que haga falta ¿Con quién? Con tu gente Que son los que tienen El verdadero conocimiento Con el conocimiento Muy bien Hemos acabado muy bien Así que Muchísimas gracias Por visitarnos Gracias además Por darnos todos estos consejos Luis Ignacio Muchas gracias Igualmente Bueno Nos quedamos con unos mensajes Transformación Poder elegir Entre aquellas cosas Que tenemos que hacer Y a ver cuál espíritu De la Navidad Nos va a visitar Que ese espíritu de futuro Pues que nos traiga Buenas noticias